pues vamos a hacer el cambio de aceite de vuelta de esta 250 vamos a darle de una vez mantenimiento completo vamos a tuvimos que sacar de vuelta los daditos ya que trae todos ahí está y vamos a ver si no se rompe afuera y aquí está el famoso filtro del aceite se lo vamos a cambiar porque me estaba marcando mucho mucho aceite está hasta acá son señas de que estaba pasando diésel diésel o le puse de más no sé pero para precaución pues vamos a cambiar lo mejor y aquí está afuera el filtro es el dichoso filtro sale pues dejen traigo el filtro porque me vine a hacer el cambio y se me olvido me agarro el agua cambiando el filtro estaba para lober y me pasó el agua vamos a poner el filtro y ya ven que le tiramos luego el aceite vamos a poner ahí es donde quedó la bolita vamos a poner aquí y y y ¿Qué es eso? Ahora vamos para abajo, vamos para abajo, a ver si no está muy mojado, para tirarle el aceite, lo vamos a necesitar, no se me hace que yo creo que lo voy a parar porque está algo mojado, vamos a echarnos los que jodidos. Una perica, vamos por él, para tirarle el aceite, para reciclarlo más bien. No lo vayan a quitar este. No lo vayan a quitar, este es el de la transmisión. No lo vayan a quitar. 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 este el que esta ahi ya va a estar saliendo ahi ya se ve claro ya se ve adicto con aceite le tapamos ya le tapamos no tan fuerte porque este se barre le tapamos no tan fuerte le tapamos le tapamos con la línea frita no tan fuerte para que no se nos vaya a bajar le voy a bajar el cáncer y todo el pedo asi que vamos a echar el aceite para reciclar este para llevarlo a a oroson o a autopart ahi los lo reciclan ellos manchas arriba vamos a ver otra vez manchas arriba vamos a ver otra vez vamos a ver si nos quedo ya que esas tapitas que le acabo de poner traen un traen un traen un un tornillo aqui y la otra vez me estaba escapando vamos a ver a ver si ahora no nos escapa dale ya quedo el embudo ahi estan vale pues vamos a reciclar esto vamos a reciclar vamos a reciclar el aceite un torero y 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 vamos a checarla vamos a ver primero el de el de distel no está tirando ahora vamos a prenderla a ver si no se caen con ahí a ver si no se caen con ahí a ver si no se caen con ahí se escucha mucho ruido porque esta camioneta tiene que estar conectada a un cable de corriente para que se nos toque caliente la luz fría entonces por eso esta haciendo ahorita mucho ruido y ahorita que se controle que se caliente ya va a agarrar su paso normal porque aquí esta el el del aceite que no esta funcionando bien lleva dos de temperatura el de arriba viene siendo casi que es el motor y el de abajo es el del y como se le puede decir bueno no se como se llama pero si este es que lleva dos dos este dos sensores de temperatura de temperatura ahí está uno está hasta abajo cuando ese ya agarra su temperatura normal el de abajo ya empieza a silenciar a silenciarse el motor también lo que le vamos a checar es es la flecha la direccional porque de ratitos se queda pegada ya no funciona y como vamos a revolcar ahí esta ya parada si vieron y ahí ya no va ahí ya nada más se queda prendida ahí esta dio un flashazo pero ese vamos a tener que buscarlo por acá adentro tengo que desarmar todo esto toda esta parte de aquí para sacar el relay que lleva bueno pues es todo y pues ahí estamos si oyen ya esta queriendo silenciar todavía esta fría sale pues los dejo soy su amigo Sacramento Guerrero de Tacos el Cuñado y echando mecánica por acá en Clíbala en Clíbala en Tenecí